El municipio de Betulia le rindió un homenaje a sus víctimas. El 90% de la población de esta localidad ha sido declarada como víctima del conflicto, por lo que sus habitantes salieron a marchar por las calles. En el municipio de Betulia, 14.000 de sus 16.000 habitantes son reconocidos como víctimas del conflicto, por lo que muchos de ellos marcharon por las calles para recordar a familiares y amigos que perdieron en medio de la confrontación armada. Yo salí a marchar porque el deseo es que no nos quedemos en el pasado, que demos amor, mucho más a la juventud, porque la juventud se mantiene muy desprotegida y ahora que casi no tienen ni papás. Muchos de los que marcharon con banderas blancas en sus manos pedían como un alivio para el dolor que marcó sus vidas y que pese al tiempo no olvidan una verdad, una verdad absoluta y que lo saque de la incertidumbre del por qué asesinaron sus familiares. De que conozcamos la realidad de lo que vivimos, perdonar a los victimizantes, reconciliarnos y vivir un territorio en paz. Los jóvenes también marcharon y firmaron un telón con frases que pedían una reparación que no solo garantice sus necesidades económicas, sino también apoyo psicosocial y respeto por sus derechos. Y la ayuda monetaria no es tan reparativa como se dice, sino solo estamos como en el tema de viviendas, reparación con las propiedades y si se siente el acompañamiento. Hoy durante todo el día las instituciones de este municipio prestarán una jornada de servicio descentralizado en el corregimiento del Aguamala, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Desde el municipio de Urrao informó Samia Alejandro Iquita Cañola para Teleantioquia Noticias.